El siguiente problema nos pide calcular el tipo de interés anual capitalizable semestralmente que equivale a un tipo anual capitalizable bimestralmente. Lo que vamos a hacer es la equivalencia entre capitalizar semestralmente, que entonces sería 1 más i, vamos a poner aquí un 2, porque dividimos el año en dos tramos, y esto irá elevado al cuadrado por esos dos tramos. Bien, esto lo que tenemos aquí es nuestro horizonte temporal de un año, lo que hemos hecho es que lo hemos dividido en dos tramos, y entonces con este interés bimestral que vamos a cobrar, semestral, perdón, pues obtendremos una capitalización total de este. Ahora bien, si capitalizamos, como nos dice la segunda condición, bimestralmente, es decir, dividimos en seis tramos el año, esto será un 6, nosotros lo que estamos haciendo ese mismo año, lo que hemos hecho ahora es dividirlo en seis partes, por lo tanto tendremos algo tal que así, sería nuestro año dividido en seis partes, y ahora lo que ocurre es que el capital tiene que ser el mismo, por lo tanto, a estas no les queda otra que igualarse. Los capitales iniciales los podemos haber escrito aquí, pero obviamente se cancelan, porque lo que estamos viendo es que tiene que equivaler a lo mismo, es decir, cuando pase ese tiempo, ya sea habiendo dividido el año en dos tramos o habiéndolo dividido en seis tramos, al final tengo que llegar a tener el mismo dinero. Esa es la clave o la condición de que sean equivalentes. Ahora bien, en una, fijémonos, hemos utilizado un tipo de interés, y en la otra hemos utilizado otro, porque los, el año, el número de tramos en los que ha quedado dividido, es diferente. Fijémonos también que aquí lo que hacemos es dos capitalizaciones compuestas, por eso esto está elevado al cuadrado, sin embargo aquí lo que hacemos es como seis saltos, seis saltos a otro tipo de interés, el y6, pero, al ser seis saltos, fijémonos, aquí hay un seis. Bien, ¿ahora qué es lo que debemos hacer? Fijémonos que este y2 realmente tiene que, puede despejarse, y2 sería igual a uno más y6 a la seis partido de dos y menos uno. Aquí lo que hemos hecho es, hemos pasado este dos primero ahí dividiendo, el exponente, y luego hemos restado el uno. Y una vez que hemos llegado aquí, lo que tenemos que hacer es fijarnos que el y2, aquí equivale el y2, sabemos que equivale al tipo anual partido de dos, y el y6 equivale al tipo anual en capitalización bimestral partido de seis tramos. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es que el y, el interés que buscamos, será igual, vamos a ponerlo por paso si queremos, partido de dos, hemos sustituido esto, tendrá que ser igual al uno más, y ahora el y6 es el y, pero en capitalizable bimestralmente, que eso es dato, partido de seis a los seis medios menos uno. Fijémonos que este de aquí es el 10% que nos han dado. Por lo tanto, nosotros ahora ya podemos decir que el interés será igual a dos veces y más, este es el 0.1, que era dato del problema, y o seis, seis entre dos es a la tres, menos uno. Esto, si lo operamos, veremos, esto, perdón, aquí hay una pequeña rata, esto debe ser un uno, un ahí, un uno, esto si lo operamos, bueno, pues se obtiene un 0.10168, lo que es lo mismo, un 10,17%. Entonces, fijémonos, este sea el tipo, lo hemos anunciado, el tipo de interés anual, fijémonos que lo hemos pasado de aquí, lo hemos pasado anual, capitalizable semestralmente, equivale a un tipo anual, también, lo hemos pasado anual, bimestral, capitalizable minestralmente al 10%. Entonces, fijémonos, este 10% en bimestral equivale a un 10,17% en semestral.